Estamos a 5 minutos del aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez y nos vinimos acá al gran Aerotel Motel Renovado. Un motel de lujo donde dicen que está el mejor pastel de choclo. ¡Vamos por él! Estamos acá con Don Claudio, ¿cierto? ¿Tienes clientes frecuentes? Tenemos algunos que nos ubicamos, pero la privacidad obviamente la prevalecemos. Claro, nos llegan así buenas, Juan, la misma de siempre. No, pero cachámonos que vienen siempre, así que nos atendemos súper bien. Perfecto. Le damos un toque y un estándar, mira. ¿En cuánto tiene el pastel de choclo? ¿En 7 minutos? Me pegó, güey. ¿Acá sale en películas cochinas? Sí, también. Hay que buscar ahí. Sí, hay que buscar gente que quiere deporte, noticias. Claro, la gente ahí se calienta con cualquier cosa. ¿Mascota? No. Qué bueno, porque eso no me parece. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Buenas, Luchito. Déjame saludar. Muy bien. ¿Cómo estáis? Hola, amigo, ¿cómo estáis? Hola, hola. Te presento a mí. ¿Quién es? A mí. Amigo, somos amigos. La segunda por ti. La segunda por ti, Luchito. ¿Y esta cómo es? Es como un rafalín. Acá tú podés dar indicaciones, pues. Gira. Quiebrate, quiebrate. ¿Cómo estás, papito? Te pillé, con ch... Este ya está limpio, ¿cierto? No, esto no. Ah, ch... Me trajo usted mismo la comida. ¿Alguna muestra? ¿Qué es otro tipo de habla con una carnecita recién hecha? Es lo que yo creo que es. ¿Termiso? ¡Huevón! ¿Están comiendo sin mí? ¡Luchito, Luchito! ¡Oh, permiso! Permiso, chiquillos. ¿Qué te pasa, güey? Oye, qué bueno, güeyón. Oye, pasaste el dato. ¿Has conocido moteles buenos? He conocido moteles buenos. Pero este, lejos, con la mejor comida. Nosotros todavía no lo hacemos. Con esa huevita, con los moteles, pasó de moda. Chao, chiquillos, así van a ver lo suyo. Solo voy a decir... ¡Aaah! 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 ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Bienvenido a moteles que hablan! ¡Ancho! ¿Y qué estáis haciendo acá, Lucho? Estoy grabando mi programa, moteles que hablan. ¿Cómo que grabando tu programa, ladrón de programa? No sé. ¡En mi programa! A ver, dilo. ¡Bienvenido a moteles que hablan! No, no, no. Vos recorrís fonda y cubren el agua y esas hueá. Yo me quedo... Pero no, de verdad. ¿Qué hacías acá, güey? Comiendo. ¡Comeón! Acá está la mejor cazuela que existe en Chile. Papa, presa, choclo, zapallo, palpito... Presa, háblame de la presa. ¿Por qué andas con mi parca? Porque, güeyón, este siempre ha sido mi estilo. Siempre ha sido mi estilo. Lente, parca. Siempre me he visto así. Ladrón. ¡Ah! Qué bueno haber inventado las parcas, este, güeyón. Tus pasteles de choclo, me invitáis tú a comer. Ya, yo te invito un pastel de choclo. La cazuela te invito yo. Perfecto. Permiso, ¿por qué te... ¿Sabís qué? Igual es bonito esto. Como de... Imagínate ni Luchito. ¿Por qué imaginarlo? Lucho. Pancho. Increíble este espacio. Quédate ahí. Es porque es como... Soy la envidia de todas las viejas c******as. Es que esto es reponedor. ¿Hueguito a la pera? Hueguito a la pera. Acá yo vine a buscar la cazuela, caballero. Un poquitito de caldo. Perfecto. Así se come la cazuela. Y... Eso. Oh, me voy a hacer cagar después, güey. Así se come la cazuela. Me va a doler dos veces. Sí. Estas son cazuelas que hablan. Cazuelas que hablan en un nuevo capítulo de... Lo decimos juntos. Lo decimos juntos. ¿Tenís dron o no tenís presupuesto para dron? No, todavía no nos dan presupuesto para dron. ¡Moteles que hablan! ¡Moteles que hablan! Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!